La CNMV te acerca a casos reales de estafas y fraudes. Escucha este podcast y conoce estas experiencias para evitar ser tú la próxima víctima. Comenzamos. Capítulo 2. El fraude de Recovery Room o cómo tropezar dos veces con la misma piedra. Disculpe, ¿tiene un segundo? Estoy jubilado, tengo horas y horas. Ah, yo tengo mucha prisa, otro día. Mire, estamos haciendo un podcast de la Comisión Nacional de Mercado de Valores para dar a conocer los distintos fraudes que existen hoy en día, para que la gente no caiga. Ah, mira qué interesante. ¿Ha sufrido usted algún fraude? Yo no, porque, ¿sabe usted? Para sufrir un fraude hace falta tener algo de dinero. Y yo vivo con lo justo. ¿Pero conoce a alguien que lo haya sufrido? A mi hijo. Pero es que, además, no lo ha sufrido una vez, sino que ha tropezado dos veces con la misma piedra. ¿Le importa contárnoslo? Sin problema. Igual si escucha esto, no cae una tercera vez. Pues mire, esto fue hace cosa de año y medio, justo después de la pandemia. A mi hijo le encantan los vídeos esos de YouTube que hablan sobre cómo invertir el dinero. Yo le dije que se anduviera con cuidado, pero cayó. Le timaron 2.750 euros. Pero es que ahí no acaba todo. Estos delincuentes, porque no tienen otro nombre, son muy listos. ¿Y sabes qué hacen? Cuéntenos. Pues como saben que ya has caído una vez, piensan, ¿por qué no va a caer una segunda? Eres carne de cañón. Así que te seducen de nuevo, pero con otro nombre. Otra nueva empresa y zasca. Otros 1.500 euros que le han estafado. Tremendo. Hijo mío, si me estás escuchando, hazme caso. Ten más cuidado. Muchas gracias por compartir su experiencia, caballero. Empresas denominadas Recovery Room contactan con personas que han sido víctimas de chiringuitos financieros, supuestamente para gestionarles la recuperación de las pérdidas o para recomprar acciones o valores adquiridos a través de empresas no autorizadas. Pueden intentar que vuelvas a invertir dinero o incluso vender tus datos a otras empresas. Esperamos que esta información te haya servido de ayuda. Te esperamos en el próximo episodio. Puedes obtener más información en www.cnmv.es